Este de aquí es Slenderman Mutante y quiere matarnos, por lo que vamos a crear la casa más segura de Minecraft para defendernos de... ¡El Clemente! ¡Cómo vamos a terminar nuestra increíble casa! ¡Qué locura! ¡Ey! Ya queda preciosa, ¿eh, Turbo? Sí, la verdad, tiene de todo. Muy bonita por dentro, por todo. Oye, pero Turbo, eh... ¿Esa estructura rara de ahí es lo que tú has construido o...? ¿Pero qué es esto? Esto no estaba antes, ¿vos? ¿What? ¿Qué es esto, Clemente? ¿Estaba ahí todo el rato y no nos hemos fijado? ¿Puede ser? Voy a ver qué hay. Escucho algo raro. ¡Dios! ¡Es un Enderman enorme! ¡Sí, es un mutante, bro! Tenemos que alejarnos, Clemente. Vamos a proteger nuestra casa porque si no ese Enderman se la va a cargar. ¡Ostras, es verdad! ¡Corre, corre, corre! Hay que proteger la casa del Enderman. Tranquilo, yo sé qué podemos hacer. Pero para empezar vamos a ir haciendo un camino por aquí, cavando... ¡Ah, y lo llenamos de lava! Exacto, bien visto. Y ahora lo llenamos de lava. ¡Oh, de agua! El Enderman le tiene miedo al agua. Ya, es muy buena idea. No lo había pensado, la verdad. Sí, podemos hacer eso. Y ahora a ver quién pone agua más rápido, tú o yo. Tres, dos... ¡Tienes que estar todo cubierto, eh! No puedes dejar ningún espacio. Se me da bastante bien poner agua ahí, que encima como soy un hornitorrinco me viene de lujo. ¡Y toma, he cubierto yo más rápido! ¡Perfecto! Primera trampa hecha. Por aquí ya no puede pasar porque le tiene miedo al agua, así que hay que coger cosas o poner cosas que le den miedo. Exacto, bien visto, bien visto Y a continuación vamos a con unas losas Hacer un camino Que no creo que pueda pasar por este camino el Enderman, la verdad Vale, ¿qué más podemos poner? Pues ya sé que vamos a poner Flechas, no, porque las esquiva Pero ¿sabes qué podemos poner? Minas y no en nuestra casa Sino ¿Dónde está el Enderman ahora mismo? Oh, vale, vale, vale Una trampa ya Sorpresa para cuando sale, ok Exacto Le preparamos una trampa, vale Pero hay que ir con cuidado Dame un poquito de minas Vamos a ir poniendo poco a poco El Enderman saldrá por ahí Está así, muy bien, muy bien Sí, el Enderman está durmiendo o algo, eh No se mueve, no hace nada Vamos a venir por aquí Tenemos ya dos construcciones, Clemente Y para la tercera voy a usar un bloque que nunca antes había usado Es el bloque láser Oh, vale, 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 vale Estuve colocando por allá, yo coloco por aquí Mantén como cuatro bloques de distancia con el agua y ya estaría Vale, perfecto Como te equivoques tienes que quitarlo otra vez todo, eh Hay que tener mucho cuidado Vale, perfecto, ya estamos Pero ahora tienes que subir para arriba, eh Vale, yo voy poniendo por este lado Eh, no sé de cuánto grande lo estés haciendo Yo bastante alto, ahora que me fijo Si el Enderman mutante intenta tepearse Al tepearse caerá en el agua Y cuando caiga en el agua morirá Porque no le gusta el agua, madre mía Tenemos 300.000 de IQ, Clemente ¿Qué es lo siguiente? Bien, ya tenemos varias hechas Y ahora vamos a la siguiente Que la siguiente no es una trampa, Clemente Vamos a crear aquí una habitación secreta Sígueme por aquí Rompemos aquí la tierra Selecciono una esquina de la casa Y ahora seleccionamos la otra esquina Ahora sí Vale, perfecto Ahora, atento a lo que voy a hacer Me va a sorprender Con unos dispensadores Vamos a prepararnos para la batalla Mira que esto era nuestra base secreta Sí, exacto Pero en nuestra base secreta Vamos a tener nuestra armadura Con nuestras armas Automáticamente Ya verás que huevo va a estar esto Como si fuera Iron Man Y con este monte aquí Que trae un montón de armas Pongo un boomerang En esta zona Y un hacha de diamante Yo quiero esto en el vídeo Toma Una guadaña para matarlo Madre mía, Clemente Vas a tener que aprender de redstone No puedo hacerte yo todo siempre A ver, si tú eres mejor en eso Pues lo haces Yo, por ejemplo, ahora El turbo lo que voy a hacer Es rodear toda esta base De obsidiana reforzada Madre mía Es casi indestructible Es verdad, bien visto La obsidiana es buena Pero si la haces indestructible Toda la razón, eh A ver, rompe tierra Perfecto Tuvimos por aquí Muy bien Y tápalo con unas trampillas Vamos a usar bloques falsos Oh, vale, vale, vale Perfecto Para que parezca de verdad Así no parece que haya nada Es súper secreto Vale, Turbo Eh, pero fuera Tendremos que hacer alguna trampa más, ¿no? Vamos a hacer una trampa increíble Perfecto, Clemente Por el momento hemos hecho muchas defensas Pero nada de ataques Efectivamente ¿Qué tienes pensado? Así que tengo pensado Con unos dispensadores por aquí Y unas bolas de fuego Oh, cañones Exacto Como se nota que eres listo, eh Grandi Toma cargasignas Toma dispensadores Y yo creo que los tenemos que poner en una posición La que a nosotros no nos hagan daño ¿Quieres ponerlos de aquí? No le dan a los lásers Así que es una posición perfecta Algo así Y sería de sobra Vale, vale, sí, sí Te relleno todo por dentro de cargas, ¿vale? Vale, perfecto, perfecto Yo voy colocando la redstone aquí Y con bloques de andesita Que no quedan nada mal Voy a unir todo el mecanismo Uno de estos por aquí Lo tengo todo cargado casi, eh Una palanca secreta Una palanca de antorcha, por ejemplo Y cuando le das click derecho a esta palanca Mira lo que pasa Pero, ¿por qué has puesto una antorcha? Pon una palanca No, no, mira Dale click derecho a la antorcha Ya verás Ostras, vale, vale, vale Ya está, funciona Perfecto No podemos molestar al enderman Al menos por el momento Porque como el enderman venga ahora Nos mata Tenemos que hacer aún muchas más cosas Pues vamos, corre Antes que se despierte Ahora lo que vamos a hacer, Clemente Es tener un poco más controlado al enderman Porque está durmiendo Pero no sabemos en qué momento se despierte Buena, buena esa Te la voy a jugar turbo Y te voy a poner una delante, ¿vale? Te acompaño, te acompaño, te acompaño Vente por aquí con cuidado Y ten cuidado con las minas La voy a poner ahí, ¿vale? Aquí La tenemos, Clemente Nos retiramos de la zona El enderman sigue ahí Corre, 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 corre Espero que no se haya despertado Creo que no hemos hecho mucho ruido Así que seguirá durmiendo Pero no pasa nada Porque ahora de esta manera Ya sabemos cuando Cuando nos va a atacar Ahora tenemos todo el control Mira, podemos verlo Ahí está Madre mía Siga durmiendo Tranquilo No te preocupes por eso Oh, ostras, Clemente Se me ha ocurrido una idea Ahora que estamos volviendo ¿Por qué solo hemos puesto minas ahí? Y no ponemos minas Por todo el camino que lleva la casa Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Es verdad Sí, sí, sí Ahí tienes toda la razón Tenemos que tener mucho cuidado Pero yo creo que puede valer la pena Si no se las come luego Las que están escondidas Estas se las tiene que comer Sí o sí, ¿eh? O sea, es imposible Que no caiga en ninguna mina La verdad Ahora se las tiene que comer Sí o sí Es verdad que estamos muy cerca De la casa Y tampoco queremos Que salga por los aires Volando la casa Claro, el plan es matarlo a él No a nosotros Vale, todo cubierto Pero creo, Turbo Que aún podemos hacer algo por delante Para proteger un poco más la base, ¿eh? Yo ya sé ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger vallas Fíjate por aquí ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Poner animales? Algo mucho más poderoso Que unos simples animales Unos golems de hierro Ponemos uno por aquí Y ahora para controlar La apertura y cierre de las vallas Voy a usar un poco de redstone Unos pistones Ya sé lo que vas a hacer Vale, vale Vale, tú me cerrando Para que no se vea toda la redstone Que si no queda feo Y ahora, mira Se baja esto Obviamente lo vamos a dejar levantado Por el momento Hasta que no venga el enderman Esto no se toca Turbo, hasta que no se cuele Porque si no van a salir Esto es como la siguiente defensa Si pasa de las barreras Activamos los golems Pero es súper complicado Porque va a tener que pasar Por las minas que tiene la base Por esas minas de ahí Por todos estos láseres Por el agua Y también por todas las bolas de fuego Que le vamos a estar enviando O sea, no es imposible Que sobreviva Y nosotros también Vamos a estar súper setados Por lo que tenemos abajo Y encima tenemos A los golems de hierro Si por algún caso Al pasar a todas estas pruebas Aunque duela mucho Tenemos que crear un botón De autodestrucción Vale, Turbo Por aquí Me he dado cuenta De que también podemos colocar golems Así que voy a hacer El mismo mecanismo Que tú has hecho Pues yo de mientras Voy a crear el botón De autodestrucción Ten cuidado Y no destruyas ya la casa Importante Por eso tengo que tener Mucho cuidado Espero que no ocurra Estoy haciendo Por ahora Un ascensor de redstone Porque arriba del todo Va a haber un montón De bloques de TNT O sea, lo vas a flipar Ya verás Pero ten cuidado Que no se te explote ahora, eh Y ahora todo esto Lo lleno de dinam... Madre mía, madre mía Me da un poco de pánico, eh Ver tanta TNT ¡Ostras! Te estoy viendo ahí arriba Selecciono aquí la TNT Y ahora para la otra parte Voy a hacer un poco de puente Porque esto también Se puede hacer con comandos Más o menos Hasta aquí de TNT Voy a poner Madre mía Me da un poco de pánico, eh Turbo, ten cuidado Y obviamente habrá falta hacer algo Y es que esta antorcha No va a poder alimentar Toda esta redstone Sino que hay que ir poniendo Repetidores poco a poco Vale, te ayudo Lo voy poniendo aleatoriamente Con ponerlos un poco al azar Vale A ver, compruebo un segundo ¡Oh, vale! Perfecto, perfecto Sí que llega ¡Dios! Listísimo Y ahora sí que sí Puedo poner las TNTs, ¿no? Ahora sí, no hay nada enchufado Puedes colocarlo Este es como último plan, eh Pero no tener que utilizarlo, eh Eso sí, tenemos que tener cuidado Porque en cuanto leemos a este botón Van a caer todas Así que lo que voy a hacer Exacto, pon botón No presionar bajo ningún concepto Yo lo que voy a hacer Es aquí crear Un circuito Súper grande Para que la redstone Tarde en subir Y nos dé tiempo A huir de casa, obviamente Para huir más rápido Podemos irnos sin coches Es verdad, bien visto Ahora creamos nuestros propios garajes Bien, el mecanismo ya estaría terminado Ahora solo hay que hacer Que los repetidores tarden muchísimo En dar la señal Me da un poco de pánico Tener tantos kilos de TNT encima mía Pero bueno No, no, da mucho miedo Tener eso ahí arriba de tu cabeza Peligro autodestrucción ¿Te imaginas que el Enderman Es inteligente y le da el botón? Sería gracioso No, se mataría a él Y no mataría a nosotros Tú vas a ser el encargado De darle al botón Si pasa cualquier cosa Muy bien, muy bien Asumo la responsabilidad Ahora, por último, Clemente Vamos a hacer lo que has comentado tú ¿Sabes a dónde vamos? ¡Ah! ¡Al garaje! Sí, al plan de escape Espera un segundo Porque mira, con este mod Tenemos un montón de coches Eh, ¿qué coche quieres? Tú cógelo más rápido para huir ¿Puedo una moto puede ser? Una moto, una moto Sí, sí, sí Vámonos en moto Vamos en moto turbo Vale, motocicleta Aquí está Mira No, no, perfecto, perfecto Vale, ahora hay que esconderlas No, no, antes que nada Hay que hacer una cosa Que no habíamos pensado Y es que ahora estamos en creativo Pero cuando estemos en survival Vamos a necesitar gasolina Hay que construir una gasolinera Sí, mira Aquí vemos el lugar perfecto Vamos a hacerla simétrica Muy bien Un poco más grande Y ahora tiramos para arriba Con los muros de ladrillo Vale, yo no sé lo que quieres hacer aún, eh Muy bien, muy bien, muy bien Yo pongo aquí los muros de ladrillo Y ahora un tejado, ¿no? Eh, sí Ahora iría el tejado A esta altura, por ejemplo Madre mía Nos está quedando perfecto el plan, eh Y mira, para que no pase nada Voy a poner conos Vale Y esto lo pongo aquí No es para cada uno, ¿no? Y, exacto Y ahora lo llenamos Mira, esto está alejadísimo Con bloques de hierro Podemos construir los garajes Voy a separarlos Con estos bloques Vale, eh Yo hago el mío por aquí, ¿no? Vale, tú hazlo Yo me voy a copiar de ti, ¿vale? Puerta Nada, nada, nada Mira, atento a lo que vamos a hacer Es un truco de decoración Que vas a flipar Atento Llego todo de bloques de hierro Un segundo Y ahora hacemos el tejado Y ahora con trampillas de hierro Las colocamos de este modo Y parece que está Mira, 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 mira Claro, exacto Parece que la puerta del garaje está abierta Dios, está quedando muy bonito, eh Conos importantes en los lados Siempre hay que tener... Dios mío Mi garaje parece recién sacado del Fórmula 1, eh Vale Ostras, el mío también, eh Madre mía Esto sí que son unos buenos garajes Tenemos que darnos prisa, eh Antes de que se despierte Madre mía Viendo esto ya parece algo súper profesional Si te fijas, eh En poco tiempo todo lo que hemos hecho Lo tenemos todo ya controlado, eh Y por último voy a quitar esta puerta Porque es súper cutre Voy a poner dos Una para ti y otra para mí Perfecto Yo estoy mejorando una cosa de los golems Mira, esta puerta ya se abre Cuando miras a los ojos Reconoce si eres la persona indicada Y te deja pasar Si no o no Ostras, mira qué guapo Sí, sí, sí Mira, mira Pero es una completa locura Y ahora sí que simplemente Vamos a ponernos manos a la obra Porque vamos a construir la última trampa Mira, pero como vamos a ir con las motos por el cepet Vamos a ir mucho más lento Es verdad Tenemos que construir una carretera Tenemos que poner asfalto Así vamos a ir más rápido con las motos Perfecto Pues para ello usamos hormigón negro Estoy haciendo esto, madre mía Soy profesional Ahora sí que sí Bueno, espera Esto no está muy bien centrado Pero no pasa nada Ah, no, sí Sí que está bien centrado, de hecho Esto lo relleno por aquí Ahora hacemos la carretera hasta los garajes Perfectísimo Perfecto Y ahora mira Si sigo caminando por aquí Es verdad Espera, espera Incluso tengo algo mejor Atento a esto, Clemente Podemos usar esto Ahora sí, madre mía Esto ya queda súper profesional Ahora sí Perfecto Madre mía Queda súper bien, eh ¿Qué lo diría? Y espera Quiero que podamos hacer algo antes que nada Y por último Para que no nos salgamos Voy a poner losas por aquí Oye, te voy a decir una cosa Ojalá no nos reviente toda la casa Porque esto está quedando precioso, eh Atento, Clemente Porque te tengo la mejor idea Vamos a hacer aquí como una mini piscina Ya verás para qué Pero una piscina ¿De qué? Si ya hemos hecho agua ahí Vamos a colocar aquí dentro bloques de miel Para que vaya más lento, ¿no? Pero no los vamos a poner aquí Sino que los vamos a poner en el suelo Vale Yo te hago todo el agujero Muy bien, muy bien, muy bien Tú voy haciendo Yo estoy poniendo bloques de miel Y atento porque obviamente El enderman no es tonto Si ve esto Por aquí no va a querer pasar Pero Si colocamos bloques falsos Vale, lo vas a llenar todo Como si fuera césped Entonces va a caer Claro, así es Va a pensar que todo esto es césped Pero no Cuando pase por aquí Se va a caer Y al ser miel No puede salir de ninguna manera Es imposible que nos destruya la base, ¿eh? Ahora Es imposible que nos la destruya Así es Y atento, Clemente ¡Pum! Termino todo Y madre mía Te has quedado ahí encerrado Tienes que salir Eso es como se quedará el enderman Así que perfecto Y vamos a ver la cámara de seguridad A ver qué está haciendo Sí, porque a lo mejor se ha despertado, ¿eh? A ver, Clemente Voy a revisar las cámaras En la... Bueno, claro En la primera nos vemos nosotros La segunda La parte de atrás Creo que era la cinco ¡Eh! Se acaba de despertar No puede ser Dios, se está moviendo Clemente Da mucho mal rollo Está ahí, es verdad Está ahí, está ahí Está ahí, ten cuidado Hostia, que no Ha salido afuera, ha salido afuera ¡Dios! ¡Sigue vivo! Pero ha caído en la trampa Tenemos que ir a la base secreta Madre mía Se va... Es como que se va duplicando Vicky Barce, corre, cuidado Está listo, Clemente ¡Lo tengo! ¡No me ha puesto armadura! A mí hay cosas que no me ha dado Esto ha fallado, ¿eh? ¡No me ha puesto mi armadura! No pasa nada Madre mía, tengo mucho miedo Y prepárenos para la guerra ¡¿Qué me has de pegado a mí?! ¡Ayúdame! ¡No veo nada! Clemente, esto está muy difícil ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? ¡Oh! ¡Oh! Menos mal Menos mal, pero he salido He salido ¡Activa los cañones! ¡Activa los golems! ¡Oh! Es verdad Es que Dios se nos ha ido ¡Goles fuera! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Los golems estarán haciendo lo suyo ¡Dios, cuidado! ¡Ha hecho un ataque especial o algo! Vale, vale, vale A la base, a la base, a la base Rápido, rápido Se ha tipeado, se ha tipeado Ha hecho un ataque y se ha tipeado ¡Turbo, turbo! Tengo aquí manzanas ¡Toma! ¡Oh, perfecto, perfecto! Los golems lo están haciendo muy bien Estoy orgulloso de ellos ¡Le lanzó balas de fuego! Los golems han caído En nuestra trampa La última trampa que hemos hecho No es muy útil Porque, claro El Enderman se puede teletransportar Pero bueno Pero no pasa nada Los goles se están haciendo mucho Los goles se están haciendo mucho ¡No! ¡Está haciendo un super ataque! ¡Está haciendo un super ataque! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Métete en casa! ¡Métete en casa! Estamos jugando táctico Y eso es importante ¡Se ha tipeado aquí! ¡Ahí está! ¿Qué es eso? Tiene un montón de vida Y no quedan casi golems de hierro Solo queda un golem aquí Todos los demás han caído En la otra trampa Ya ves Han caído nuestra propia trampa ¡Qué fe! ¡No, no, no, no! ¡Me ha cazado! ¡Y me he caído! Queda nada, queda nada Vale, dispara con esto ¡Dispara, dispara, dispara! Otro super ataque No puede ser ¡Eh, Clemente está aquí! No queda más goles de hierro Van a venir a por nosotros ¡Hay más goles! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Solo queda una salida, Clemente ¿Estás fuera? ¡Sí! ¡Vamos a darle el moto de autodestrucción! ¡Corre, corre! ¡Hay que huir! ¡Y mi moto! ¡Sumo contigo! ¡Sube conmigo! ¡Vamos! ¡No, baja un momento! ¡Hay que cargarlos! ¡Hay que cargarlos! ¡Había que no lo dejara cargado antes! ¡Hola, ténete! Clemente, vámonos ¡Vámonos! ¡Corre, me subo contigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Llegamos! ¡A porcaí! ¡Oh, oh! ¡Madre mía, Clemente! Y creo que ha muerto, ¿no? A ver, ¿me subo? Vamos a ver, vamos a ver Pero creo que nos hemos quedado sin casa, ¿eh? Hemos tenido algún que otro fail Pero nos ha salido bien al final ¡Ha muerto, ha muerto, ha muerto! ¡Pues, Clemente! ¡Hemos vencido al Enderman mutante! ¡Vamos! ¡Somos los mejores, vamos! Eso sí, tenemos que reconstruir nuestra casa Pero no pasa nada ¡Suscríbete!